¿Qué es la esclerosis múltiple? Estamos aquí en EMA, donde acabamos de hacer una charla, un diálogo con la gente, hablamos sobre las consecuencias que tiene la esclerosis múltiple en el trabajo dependiente y las posibles alternativas que tiene la gente cuando padece esta enfermedad y tiene que conservar su empleo y tratar de hacerlo posible por también conservar su obra social. Las preguntas generalmente estuvieron vinculadas al miedo a la discriminación y también en particular a la continuidad laboral y a la posibilidad de optar por informar o no el antecedente de la enfermedad al momento de iniciar un trabajo. Mi recomendación es que si uno puede trabajar y está en condiciones de hacerlo y no tiene ningún impedimento para hacerlo en principio, no denunciar la esclerosis múltiple, es casi seguro, salvo situaciones muy puntuales, que si uno denuncia esta enfermedad antes de empezar, no lo tomen. Entonces, en la previsión de proteger a la persona que tiene la enfermedad, me parece importante que no diga nada a menos que ya sienta consecuencias que no le van a permitir trabajar como corresponde. La preocupación de los pacientes en general es que los médicos muchas veces no conocen exactamente sobre las cuestiones relativas a los derechos que tienen obteniendo el certificado de discapacidad. Lo que tratamos desde EMA es concientizar a que los médicos se puedan capacitar para poder ayudar a los pacientes, ya que el certificado de discapacidad es el elemento esencial para que una persona pueda tener una mejor calidad de vida, que es lo que hoy la Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad está exigiendo al Estado argentino. ¡Gracias a todos por venir! Nos encantó que estuvieran acá y esperamos recibirlos muchas veces más. ¡Gracias a todos por venir!